Un hogar es más que una casa, porque no es solo un espacio físico, es un espacio emocional. Un lugar donde disfrutar viendo crecer a tus hijos. Donde descansar después de un duro día de trabajo. Donde enseñar, pero sobre todo, donde aprender. Donde compartir buenos momentos. Donde querer y donde sentirte querido. Donde ahorrar y donde trabajar en equipo. En definitiva, un hogar es un lugar donde tejer una vida. Benefíciate de las medidas de apoyo a la vivienda. Tus necesidades son nuestros proyectos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Nuestra razón eres tú.